Mucha gente empezaron a sentir pánico el día de ayer, empezaron a tener miedo ya que se están subiendo de número, de caso, de coronavirus en nuestra Guatemala. Entonces, ¿por qué no fueron a vaciarle las cosas a nuestra gente que están allá afuera vendiendo su producto? ¿Por qué no fueron a traer toda la comida que nuestra gente pone en venta a diario en la calle en vez de ir a vaciarle las cosas en los supermercados, en donde los que salen ganando son los ricos, en donde los ricos ganan más dinero y los nuestros siguen esperando que uno les compre, con cansancio? Es solo ponerse a pensar un segundo. Dediquémonos a comprarle a nuestra gente en vez de seguir comprando en esas tiendas grandes. Si Guatemala les pasa algo nos pasa a todo porque nos cubre el mismo cielo es hora de unir, levantar nuestra bandera. Junto vamos a salir. Adelante. Viva Guatemala la nación de la eterna primavera. Viva Guatemala la nación de la semana. 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 ¡Suscríbete al canal!